Saludos Plagas, soy Golcoy, bienvenidos una vez más a este truequero canal Hoy, DayZ, capítulo 4 Me gustaría que se pudiera hacer la ropa de cuero para el cazador, sería genial El problema es que no sé si esté funcionando ahora en DZ, porque antes sí Antes vos ponías un bidón con agua, la piel y un fertilizante que te ayudaba a curtir la piel No me acuerdo de qué era el fertilizante, pero bueno, el hecho de que se curtía la piel ahí Te dejaba trozos de piel curtida y con esos trozos de piel cogías el kit de reparación de cuero Y los combinabas y creabas, crafteabas, dependiendo de la cantidad de piel que tuvieses curtida Una pieza para el set de cuero Este puede ser los pantalones, el pecho, la camisa, la pechera La pechera, un gorrito de cazador, por lo general se le pueden colocar anzuelos, los zapaticos, una cantimplora pero de cuero Se me olvida el nombre, eso no se llama cantimplora, se me olvida el nombre Y pues eso se le daba al rol del personaje del cazador No sé, un estilo muy peculiar o muy particular justo para el cazador Tener todo el set de cuero El hecho de que se pudiera hacer eso Y ojalá se pueda, porque pues Es que tenemos un bidón con la mitad lleno de agua Pero no nos ha podido salir, no nos ha salido la opción de eso Entonces no sabemos si fue el kendiseta lo quitaron o qué Que si lo quitaron, bueno No me extrañaría porque bobermia quita lo bueno y mete unas mierdas remadas Pero bueno Pero ahora a ver Este cabezón dejo esta estufa prendida me parece Ah no, está buggeado el sonido, pero bueno, está apagada A ver, dejo esto Dejo esta grasa Esta grasa acá Esta parrilla está súper cheta, la encontramos el otro día Bueno, la encontré el otro día Y lo primero que hice fue probarla con un pedazo de carne Que tenía por ahí suelto a ver qué tanto se demoraba Y de repente fue que lo prendí y se estuvo la carne O sea, instantánea Super cheta esta vaina Mira, mira A ver, donde me dice encender 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 Mola Por aquí sería lo ideal Bueno, sí, aquí donde está Espero que no quede volando por ahí Ahí, perfecto A ver, cinco balas Estos son vizarios acá Solo uno Vale Vale Encender Y de repente La comida Ya estuvo A pagar Está súper cheta Esto tienen que Configurarlo para que tenga Por lo menos Unos Treinta segundos de preparación Cada pieza se da Reche todo esto Pero antes Lo que hacíamos era Hornear toda la comida La esta Cocinar Hervirla Mejor dicho Para poder comerla En todas las olletas Que habían por ahí Uy, faltan ollas Ah, acá están Con estas ollitas Que son reútiles Del juego Para un cazador Esas ollas son Buah La salvación Como yo roleo de cazador Pues siempre llevo Una cosita de esas Acá está Fue, el otro día Me encontré con un tipo Lo primero que hizo fue Encañonarme Y me dijo una mierda Súper estúpida Te corto las comunicaciones Y yo, ¿qué? Te corto las comunicaciones No puedes hablar Te corto las comunicaciones Oye, yo pensaba Que se refería Que me cortaba La radio portátil Pero A ver Si ya me viste Que tengo radio encima Ya me Encañonaste Ya me Me requisaste la ropa Para ver si tengo una radio encima Porque me dices Que me cortas la comunicación Entonces le dije Que esto no era No era El GTA Que me parecía una tontería Esa huevona Me sigue pareciendo Entonces el tipo me decía Que era Una norma del servidor Que si te dicen Te corto las comunicaciones Es para que te vayas A un canal de Discord Del server En comunicaciones cortadas Y yo sigo insistiendo Que eso es Una pendejada gigantesca O sea, eso es una estupidez Entonces Para eso Para eso Está el ítem de la radio acá Tiene pilas Y si yo quiero La llego a prender Mis compañeros La guardo acá Y mis compañeros Me siguen escuchando Siguen escuchando Todo lo que yo interactúe Con ellos O sea, no por Discord Por el mismo juego Entonces si alguien Me llega a mi Y decir Te corto las comunicaciones Y yo tengo esa radio encendida ¡Fua! Yo le digo Mis amigos Ahí mismo Por el mismo juego Venganse Estoy en tal parte Me tiene secuestrado a tal persona O lo que sea Vengan a matar O te vienen a matar Y que van a decir Que eso es metagaming O sea, que se jodan Eso no sea así Te corto las comunicaciones Parece que me hizo reír Muchísimas estupidez Es que es una tontería Te corto las comunicaciones Dice, ¿sabes? Entonces me decía Es que esa radio no la usa nadie Pero eso no es problema mío Eso es problema del servidor Que no pone eso como norma Entonces la cuestión es que Si el server dice Bueno, si se pueden comunicar Por Discord Siempre y cuando tengan Encima una radio portátil Que justifique entre comillas El hecho de que ustedes Estén comunicando A través de la distancia Y yo creo que la gente dice Ok O sea, no creo que vayan a protestar ¡Ay! Que pereza tener una puta radio de esas! Si esta es la radio La puedes arrastrar en una mochila Bueno, en esta no Porque en esta no se puede A anexar Porque no es una mochila en sí Sino es un sostenedor del rifle Es un guarda-rifles Y lo que digo es que Pues se puede poner en la mochila En una de las tirantas ¿Dónde era? Y no te ocupa nada de espacio O sea, es una tontería Te corto las comunicaciones Decía el mal Mira la carne que hay loco A gusto Y hace unos hongos Podemos hacer los hongos también Hace un hongo apagador Y un mízcalo A ver, esta es otra cosa que tenía acá Ah, esperate weón Ay, mucho idiota yo weón Ya Ya, ya, ya Espérate, espérate Vale Ya weón Es que antes A ver En el juego antes Weón en Dizeta Lo que uno hacía Era poner la caliza para jardines Dentro del bidón Junto con las piezas de piel y todo Pero no me había dado cuenta Que acá tiene los slots para ponerlos ahora O sea, no es que no funcione Sino que no están puestos donde deben estar weón Esperate a ver Eso es lo de curtir Si, 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 si Lo de curtir la piel Mira, y también con blanqueador Pasamos blanqueador de ropa ¿Dónde está? El, el desinfectante ese con el que está mojiendo el otro día desinfectándome es el cuerpo Jeje Mira, ves que ahora dice curtir cuero y pone el, el espaciocito ahí weón Ya, tiene Con, ah, y, y tiene la vaina, el slot para la corteza y todo Ya te voy a traer un poquito de corteza Que con eso Como te gusta eh, todo el agua que le eché Si, imagínate que genial weón Bien, 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 bien Ahí está rectamente Pero un buen rato, ya eran las 7 de la mañana Ya Ya, no tengo que ser Pasado yo, yo, yo Con un día andré weón dije Puede llenar ese jarrón y fin Lo llené Se acabó la animación Y cuando voy y miro Mirá que eran dos píxeles lo que había llenado Y yo digo, waaaaaah Jeje 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 Tal cual Pero bueno, por un lado que hayan puesto ese mod de, de El recoger la, la lluvia Bien, porque eso sirve para eso Y me imagino Que sirva para eso Si no pues que lo quiten Porque si no sirve para eso ni si fue un carajo Jeje Jeje No, no, si, si, claro Ahora tu puedes abrir Cualquier cosa que abras Y nada de agua Ya A ver No, todavía no me salió la opción ¿Qué pasó? No se abre LOL Y este Este si que se abre Y el otro no Que coño Que coño Ay Jeje Jeje Si, que es lo que suena Trum, 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 trum El agua, ¿no? cayendo Ah, sí Ay, sí, se curtió la piel Mirá La piel de osos se curtió Cuero curtido Si, 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 si Ahora vamos a hacernos la ropita de cazador así en pro Mira, viste como se desgastó el La caliza de jardines Ya queda Pua Por ahí un 7% 5% Vale, poco Pero bueno, es que curtimos la piel de osos Mira, las pieles de De ¿Y el agua también sobra más? No, no sé No, yo Muy poco, seguramente El que yo lo veo casi Uy, me atoré Casi que un 75% lleno, wey Que la piel de cabra nos dio 4 de cuero curtido Y la piel de osos nos dio 8, wey Bueno, pues vamos a hacernos la ropita de cazador ¿Dónde están las? Ah, en el reparador, no La pequeña Esto es lo que decía La radio bien se puede guardar acá Pin Y ya está Eso no ocupa más espacio Te corto las comunicaciones Está como de chagua Quael Que horror, tío Y Y Terminé Un choc Por fin Pero no eran este uno, eran el otro Pero tengo una pregunta, ¿estos qué son? ¿Zombies o creaciones o qué? No lo sé, no lo sé todavía No lo sabemos Lo encontramos y vino cara a nosotros y cuando nos dimos cuenta de que con uno con un tiro no le servía Lo acribillamos, pero necesitamos un montón de munición De calibre potente Te cuenta tú que si no tienes un APKP necesitas recargar un Moshin cuatro veces para pegarle los 20 tiros O dos cargadores de SVD ¿Puedo coger esa cabeza? ¿Para inspeccionarla bien? Sí, sí, agárrala Ya te digo, somos como lo he comentado, los mercenarios Cualquier tipo de información que puedan conseguirnos En general de todo Información de grupos Información de gente que sepa que no es muy agradable Al contrario que nosotros ¿Sabes? Que su comportamiento sea de dudosa honradez Sí Podríamos hacer negocio también con eso Siempre y cuando sea verdad, claro Perfecto Vale, vale Pues hombre, no sé si que tenga en cuenta eso de la RMS No sé, no creo que sean tan amigables como dicen ser, ¿eh? Porque si bien ven el mundo como está Y a civiles le quitan las armas que tienen para defenderse a sí mismos Hombre Yo pongo en duda su función humanitaria como militares O como resguardo de militares ¿Qué tipo de armas? Nosotros ya nos cuidamos de encontrarnos con ellos Intentamos huir y así para que no nos encuentren Bueno, bueno, nosotros No, pero con la NRC Lo único que no quieren es que haya gente Que no esté demasiado familiarizado con las armas Utilizándolas Porque al final puede ser más contraproducente que otra cosa O sea, no lo hacen por mal, la verdad Bueno, esperemos que sea así Yo pienso que no Yo pienso que no es así Porque si hubiese sido así hoy A lo mejor yo no hubiese estado aquí Lo que pasa es que le he comentado que éramos mercenarios Que éramos contrapondistas Que igual Que estábamos al servicio de quien pagara Pero que fuera gente honrada Que no fueran maleantes Y como ya le digo No No han tenido No han tenido de esta destila Ha habido un poquito de tensión Porque nos hemos cruzado con el vehículo Y entre bajar, subir, sacar las armas Y todo eso Pues ha habido un poquito de tensión Pero ni apuntarse Ni nada Ha sido más que nada por seguridad Más que querer Asaltar Yo no sabía quiénes eran tampoco Entonces no No he reaccionado de ninguna manera hostil Y nosotros ya te digo Nosotros que no somos Nosotros no Sí ¿Estás bien Artis? Se te ha quedado el brazo un poco Un poco estirado Anda Ves ahí al contenedor Por tocar el cerebro Sí Ves al contenedor Y desganchando Hay que amputar Mira esta Bueno Vamos a guardar a estos tíos Que cuanto menos Cuanto menos en la vista estén Mejor que a saber A saber que andan soltando en el aire Eso está bien Que yo voy sin máscara Yo también No me he dado cuenta No pasa nada Está muy loco Me encanta Es el putao Es como Dali o algo Aunque ¿Estás hablando con Martínez? No Ahora me pongo con él Vale Vale Espera La prenda La prenda LBQ Ah sí Ya os la he Sí ya no la diste Una pregunta Negan Esa cosa ¿Dónde la encontraron ustedes? ¿En alguna base militar? ¿O fue en algún pueblo? ¿Fue totalmente aleatorio? Pues estaba Mira Píllala Que esta Esta está gastada Si tienes Aunque sean otro Vale Tienes razón Sí, sí Sí, sí, sí No Ahora te saco una Que no me acordaba De que Ya lo del estado Nada, nada, tranquilo Ah, me he fijado En el último momento Loco Nada, nada, tranquilo Y si yo tengo Un set de reparación Para La tela Por si algo La reparamos Y ya está No se repara Creo La chaqueta Con cinta Tampoco No he probado Pero entiendo Que no se repara La con cinta Tampoco Que se tiene que reparar La chaqueta Esa NBQ No se puede reparar Con nada Se repara con cinta Pero Igualmente Se destruyen Muy fácilmente En dos veces Que vayas O tres veces Que vayas Se te va destruido Ok Se consume Muy rápido Con el gas El gas ese Es muy tóxico Ok Bueno Mientras te dé tiempo Esa es casi Que la daña Oye Esa arma Si alguna vez Se ponen enfermo Esto es lo que tienen que tomar Ah, mira Vale, vale Y chico Vale, vale Perfecto Ok Si necesitan Toxic Cure De estas No dudaré En decirnoslo Vale, vale Nosotros Tenemos de todo Tal y como ha dicho Mi compañero Que no digan Vamos a ver Vaya Es un súper en color Pero es que Teníamos otro en gris Pero estaba también Gastada Vale Ah, tranquilo Así está bien Ah, y si Si encontráis Citas De estas De las que llevo yo detrás Del símbolo biológico Estaremos también Más que encantados En comprarlas Que ya veis Aquí Podéis venir Prácticamente A lo que queráis También tengo Todo tipo de coches La mochila militar Esa En la parte izquierda Inferior del stand Está a la venta Sí Claro Por supuesto ¿Por cuánto está Y qué intercambias Por allá? ¿Por cuánto está? Pues mira Esto Dame un segundin Y te Y te la enseño ¿Cómo te gustan Las mochilas, eh? Me gustan Pequeñas Y portables No, mira Esta lleva La mochila Del sistema Molly Sistema Molle Y Se le puede Tiene para llevar Una Manchenle Sí, eso Y dos mochilitas Tácticas Dos tactical bags Sí No es lo más grande Pero Está Está interesante Es que ¿Sabes qué pasa? Que mira Yo llevo Yo llevo uno de estos Sí, sí ¿Vale? Buah Y prácticamente No necesito Que lleva también Dos mochilas Y dos mochilitas Tácticas Y Se le puede poner Un Unos cargadores De Portacargadores De Fusil Y Una Funda De Pistola Y Está muy bien Al final Como lleva El compañero De Sí Yo me apaño También Eso Con el Táctico Y el Y el De Asalto Y no llevo Ni mochila Llevo la Funda Del arma Y ya Está Claro Está muy bien Pues si Si llevas Un cinturón Zanco De estos Que tienes Ahí Un montón De sitios Mira Te digo Yo tengo Voy así De cargado Pero Llevo De todo Cuando Salgo Llevo Comida Bebida Para reparar Armas Para reparar Cuero Para reparar Kit de costura Para el frío El paquete de calor Llevo un par de granadas Por si acaso Mis esposas Por si alguien se pone tonto El alcohol De desinfectante De pilas Llevo Llevo Mi hornillo De gas Con Con El Repleto De carne Y es lo único De agua Que llevo La olla La verdad Que es una de las cosas Más Pero Si te gustan Las mochilas Con accesorios La que llevas tú Es una de las mejores Pequeñita Compacta Sí Con muchos accesorios Lo único Que le puedes añadir También Un Maldito Osito De peluche Que queda No lo pilles negro Queda un poco Un poco Un poco Un poquito suave Pero sí Que tengo el besito Pónselo 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 Uuu Ay mira que bonito No sabía eso No lo sabía No no Es que no leí las indicaciones Cuando la conseguí De hecho Yo es que ya Yo ya la conocía Había una Conocí una vez A una chica Que llevaba Esa mochila Petada De todos los Accesorios Que se le podían poner Y ese era Uno de ellos Que ha llevado Con su osito De color rosa Manchando sangre De los zombies Que no veas Que hostias Les daba Vale Toma Ponle A ver Aquí 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 Y vosotros Pertenecéis A algún grupo O Estáis en algún Campamento No por nada Es simplemente Por ofreceros Por ofreceros Una cosa No pues Estamos por aquí Por ahí Sabes Porque somos Cazadores Yo soy cazador Y él es leñador El bosque Es como nuestro lugar Más frecuente Mira Aquí el compañero Aquí el compañero Arti Es un crack La verdad Le gusta mucho Eso que Estáis diciendo Pero aún así Conforme están las cosas Hoy en día Y la gente que hay Muy chulo que sea El bosque Hay que centrarse un poco Que encima No tenéis medicinas Como he visto Y cualquier día Al menos pensado Caes redondo Y no te levantas otra vez Ya Sí, sí De nada tienes razón Pero es que igual Las cosas como están Es mejor a veces ser nómada Yo en la ciudad No vivo Eso lo tengo claro Ya Sí Por eso nosotros Estamos al exterior Tengo muchos problemas En la ciudad Además si os dais cuenta Tenemos un extenso bosque Aquí La zona Hacia el sur Que la verdad Vienen muy bien Para salir Para salir a cazar Bueno la verdad Es que no hace falta Salir a cazar La zona de aquí De aquí Del norte En severo Está Está muy repletita De lobos Antes hemos salido A unas tiendas militares Que hay allí Cuando hemos acabado Con todos los podridos Que habían en la zona Porque estaba el compañero Arti encima del coche Que los ha visto llegar Pero Ni han aullado Ni nada Últimamente están más agresivos De lo normal Vaya Ok No sé No sé que les estarán dando Vale Y una pregunta Sí Aparte de lob militar Nosotros también Pues como somos Yo soy cazador Tengo cuero curtido Para intercambiar Vos intercambiarías Esa maleta Por una cantidad De cuero considerable Yo puedo construir Con el cuero Es que ya te digo Nosotros de armas Sí Pero de eso No tengo ni idea Nos dedicamos a todo el comercio ¿Pero chaleco A o O? Pero si podemos sacar provecho de ello Por supuesto Vale Porque mira Yo podría entonces Buscar la forma De intercambiar ese cuero curtido Por las piezas de cuero O craftearme esas piezas de cuero Y si te interesan Pues me avisas Ya te digo Que son mochilas Y cosas así Como de cazador Porque tengo Tengo un par de De supervivientes De personas que El otro día traje un chico aquí Que estaba en la zona Del aeropuerto De Del aeropuerto No sé si es un aeropuerto El aeródromo de De Krasno En una ciudad que hay allí O un pobladito Que hay con contenedores Dice que era el cazador De la zona Pero el tío iba Como si viniera De la guerra de la nieve No lo sé Iba todo de blanco Vaya Pues no sé que iba a cazar Súper Súper chillón Entonces a lo mejor Le interesaría Y hace un momento Un grupo Un tanto peculiar Alguno iba con máscara De De zombie Llevaba la carita De De haber pelado A un podrido Y haberse quedado con la cara Y a lo mejor A esa gente Por las pintas que tenían Les interesaría También la repita Bueno Por Como eran Llevaba ¿Tenía una máscara de zombie? Le hubiera quitado la cara ¿Cómo le digo? Sí Como si fuera una máscara de Halloween Como habían antes Sí Desolló la cabeza Y se la puso Ya te digo Justamente Justamente el que la llevaba Estaba en el camión Que no se acercaba a hablar con nadie No quiso acercarse No quiso hablar No quiso nada La verdad que no No mostró No mostró ninguna Ninguna de estas Estaban cuatro ¿Cuántas estaban Arti? Cuatro o cinco ¿No? Por lo menos ¿De qué? Los chicos esos que han venido Con el camión Más vale que nos hemos escondido Cuando han pasado el camión Estaban cinco Estábamos Sí Estábamos esperando Pensábamos que erais vosotros Y les hemos tirado una granada de gas Un momento aquí dentro Sí, claro Le hemos tirado una granada de humo Para Porque hemos visto primero pasar un camión Que iba a dirección Novos Mitrov Novos Mitrov Y digo Bueno Digo Se ve bastante bien Que Que la base Que la base es aquí Porque Está Está preparada Y digo Bueno Pues cuando vuelvan a pasar Tiramos una granada de humo Para que vean que es aquí la posición Y Se han parado Y han tirado una granada de humo Ellos en la puerta Y hemos salido a hablar Y Estaban un poquito Un poquito tocados Y entre las máscaras de gas Y todo Parecía que salían Yo no sé de dónde salían Del manicomio O venían ya así de su casa O qué Pero La sensación Era de que De encontrártelo por ahí Y que no iban a ser muy agradables Ya Porque Yo veo a alguien Con una cara de Zombie En su cabeza Y Bueno Han venido aquí A la puerta de A la puerta de la casa A la puerta de la estrella He salido yo Con la Con la P.K. Y todo vestido así Entonces Estaba Arti También detrás Cubriendo Detrás de los sacos Que tenemos ahí En el doble muro No he visto necesario No he visto necesario Tampoco Ponerme Si alguna vez Me los encuentro por ahí Y no estoy seguro Aunque aquí dentro No sea zona segura Pues Pues será Otra reacción Pero por el momento No he visto necesario Ponerme a muy malas Sí que no me ha hecho gracia Que cogieran la comida Que tengo para los supervivientes Y los tomates Y se pusieran a tirarla Que ahí sí que me he tenido Que poner un poco más agresivo Porque Vamos a ver Si vosotros venís ahora Y queréis Y queréis comida Y os viste Que ha pasado esta gente Y ha tirado toda la comida Pues eso no No está bien Como he dicho Controlar Controlar al Tal paquito Que se llamaba Controlar lo que Que No estéis en vuestra casa Para estar haciendo Lo que estáis haciendo Que estamos a buenas Todos Ya Y dices que se fueron En dirección De Miss Trotlet ¿Cierto? Pues no lo sé Arti ¿Hacia dónde se fueron? Se fueron Hacia la ciudad Hacia la Celema ¿Qué te pasa Arti? Sí porque nosotros Vimos pasar justamente Un camión azul ¿Qué te pasa Arti? ¿Estás bien? Sí Voy a hablar por radio Un momento Con Michael Porque No sé Que fue la marihuana Sí Sí Le ha pegado El Le ha pegado el bajón Por lo visto Esa mierda Que cultiváis Es buena Eso Eso digo también Tener que acuerda Que a lo mejor Eso es lo que no les hace gracia No, no De normal Nos sacamos Aquí hemos traído Como lo está aquí Los dolores físicos Ah No, pero Ya sabéis que Con el robo Que con el olor Con lo bueno Que es eso Se queda el pestazo Aunque no lo note Y yo también dejé de fumar Hace tiempo Y recuperé hasta el olfato Y todo Sí, pero mira Que eso sirve mucho Para las largas caminatas Te ayuda a lidiar Los dolores musculares Y como no somos nomadas Pues viene Alán y yo Pero iréis Anestesiados, ¿no? Hacia donde vayáis Todo el rato Justamente Por eso no sentimos El dolor de las piernas Nunca ¿Sabes que la mochila Esta te gusta? Sí, sí Es que tenía una de esas También Pero pues la perdí Mira, aquí hay una piel de lobo Que ha dejado tu compañero Sí, la ha traído La ha traído Arty Pues mira, vamos a hacer una cosa Si queréis Cogeros esa piel Y más adelante Hacemos negocio Con lo que podéis traer Vale Me parece ¿Qué piel Es la que mejor Os sirve para curtirla? Hombre, la piel de oso Te sacas unos buenos pedazos Con la de lobo Y cabras Y siervos Creo Por ahí unos Unos tres o cuatro segmentos Ya, bicho Estoy que me duermo Vamos tirando el coche mejor Me estoy durmiendo Me está durmiendo PJ Sí Yo también Bueno, nigan Hombre, pues un gusto Hacer negocios contigo Entonces nos llevamos a esta piel Y te la curtimos, ¿cierto? El gusto es todo mío No, pues Curtirmela Y cuando la traigáis Me enseñéis a ver Qué se puede hacer con ella Y entonces, pues Por la información Y por lo que me traigáis A ver si Tengo la mochila esta todavía Vale, vale, hombre Pues vamos a hacer eso Lo más rápido posible Tengo Yo me voy ya Porque estoy que me quedo No sé si me dormí Con la mamá Con la mamá Con los cigarrillos Yo también Hasta luego Que vaya bien Que duermen Hasta luego, gracias Si les gustó el video Déjense un like Caso que se vea Comentense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos plaga